¿Cómo se evita que las críticas nos preocupen? Recordemos que no se golpea a un perro muerto. Las críticas injustas son frecuentemente cumplidos disfrazados. Recuerde que nadie golpea a un perro muerto. Cuanto más importante es el perro, con más satisfacción se le golpea. Cuando uno es golpeado y criticado, recordemos que se debe muchas veces a que ello procura al atacante una sensación de importancia. Significa frecuentemente que uno está haciendo algo que merece la atención. Hagamos esto y la crítica no podrá afectarnos. Descubrí hace años que, aunque no podía impedir que se me criticara injustamente, podía hacer algo infinitamente más importante. Podía decidir que las críticas injustas me molestaran o no. Seamos claros acerca de esto. No estoy proponiendo que se pase por alto toda la crítica. Lejos de eso, estoy hablando únicamente de pasar por alto las críticas injustas. Si consigues ser más que los demás, serás criticado. Acostúmbrate, pues, a la idea. Esto me ayudó enormemente. Desde entonces me fijé la norma de obrar como mejor sabía y podía. Y a continuación, abrir el viejo paraguas y dejar que la lluvia de críticas cayera sobre él y no sobre mí. Cuando seamos injustamente criticados, recordemos esta regla. Hagamos las cosas lo mejor que podamos. Y a continuación, abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. Tonterías que he cometido. El hombre chiquitín se enfurece ante la menor crítica, pero el juicioso procura aprender de los que le censuran y reprochan. En lugar de esperar a que nuestros enemigos nos critiquen o critiquen nuestro trabajo, adelantémonos a ellos. Las opiniones de nuestros enemigos se acercan más a la verdad en lo que respecta a nosotros que a nuestras opiniones propias. Para que las críticas no nos preocupen, llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos. En síntesis, regla 1. La crítica es frecuentemente un cumplido disfrazado. Significa muchas veces que hemos provocado celos y envidias. Recordemos que nadie golpea a un perro muerto. Regla número 2. Hagamos las cosas lo mejor que podamos. Después, abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. Regla número 3. Llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos, ya que no podemos ser perfectos. Hagamos lo que hace Little, pedir una crítica imparcial, útil y constructiva. Fed anticipated esta oportunidad. Agreem. Sí. Pues ya.